¿Cómo te llamas? ¿Pasta? ¿Cómo vas? No se funciona, tío. A cambio de dinero me sacarías de aquí. ¡Para, para! ¡Estás loco, joder! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Venga, salvanos. ¿Cómo que vienes a salvaros? Venga, sacamos. ¿Quién es que haces? ¡Uy, me cago en... Buenas, soy su abogado. Es mi abogado. Sí, es mi abogado, sí. Yo se me ha notificado que tú te hubieras que entrar. Ha venido por una hora en que yo he llamado. Sí, claro. Hemos llamado y ya... Acaña, tranquilo, tranquilo. Tranquilízate, ¿vale? Me tranquilizaré cuando me... Tranquilízate, tranquilízate. Tranquilízate. Me suelen ir al cliente cuando me enseñes la orden judicial según la cual puedes estar aquí. Eso es lo primero de todo. Eso mismo. Me la tienen que enviar. Me la tienen que enviar. Hombre, ha sido todo muy reciente. A papeleo ya sabéis que no va tan rápido. Nacar, por favor, sácanos de aquí, por favor. ¡Piensa! Sácanos de aquí, por favor. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces aquí sin papeleo? ¿Me lo enticas? ¡Atrás! Pues si no tienes orden... Y cuando quieras entrar, vuelves con la orden judicial. Exige un cambio de celda. Exige un cambio de celda bajo qué circunstancias. ¿Qué alega? Alego que este señor es menor de edad. Efectivamente, tengo 17 años. 17 años. Aquí todos somos presos locos. ¡Cállate! ¡Y presos locos! ¡Cállate! ¿Qué hacemos? Se nos cae el pelo, ¿eh? ¿Cómo nos descubran? O lo sacáis de aquí, o se nos cae el pelo de aquí. O te metemos aquí también. Mira, escúchame, mira, 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 mira. ¡Ya está! ¡Sácarme de aquí! ¡Cállate! 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 Estamos nosotros, ¿vale? ¿Vale? Vamos a partir de salas. ¿Vale? Empecemos de nuevo. Empecemos de nuevo. Ya está, Naka, dile que me saques ya. No, no, ya está. Con respeto. Lo lleváis, yo con respeto te lo digo. Lo lleváis a la otra celda y ya está. ¿Te tengo fuera del centro a la que haga yo eso? Eh, no. Yo me voy a quedar aquí hasta que ellos dos no estén fuera. Voy a ser. Piense que ninguno de nosotros debemos estar aquí. Es una confusión. ¡Cállate! ¡Ya está! ¡Que me saques, joder! Fuera de esta celda. ¡Sácalme ya! ¡Sácalo! O tenemos problema. ¡Sácalme! Este psicópata jugando a las malditas fichas de dominó. Escúchame, Guazal, cálmate. Lo desplazamos a la otra y a tomar por qué. Que haga lo que quiera, que haga lo que quiera. Seguiremos igualmente. Pero no se escape, eh. Pues ya está, silencio, ya está. Voy a encargar a ellos de que no se escape. Tenemos juntos el... Pues sacarlo ya, sacarlo ya. Ya está. Es lo único que venía... Usted quédese junto a la pared. Quédese junto a la pared y no haga ningún movimiento. Hostia, tío. Tú estás de suerte, eh. Tienes el día de suerte. Vamos, un poco más rápido. Vale, vale, ya está tranquilo. Bueno, Naka, Naka, no. Te la adentro, favor. Bro, me está reventando, Bro, Naka. Por favor, tranquilo. Por favor, por favor. Usted mantenga la distancia de seguridad. Me está reventando. ¿Sabes que le puede caer un año a tu amigo, verdad? ¿Ahora? ¿Cómo que ahora? ¿Cómo que ahora? Lleváis liando a donde dos días seguidos. ¿Le puede caer un año, dos o tres? Está reventando. Quiero hablar con mi amor. Quiero hablar con mi abogado. Se te ha acabado el tiempo para hablar con tu abogado. Quiero hablar con el abogado. Sí, tiene derecho a hablar con el abogado y usted tiene derecho a presentarme los papeles. ¿Qué le parece? Vale, voy a buscar los papeles, ¿verdad? No, quédate aquí conmigo, Naka. No, no, no me dejes con este maldito psicópata, tío. Me tiene que dejar estar aquí cinco minutos. Cinco minutos será si me sale de las narices. Usted ya lo puede considerar como... Naka, por favor. Tiene visitas. ¡Échalo! ¡Ve! Acompañadme. ¿Los dos? Los dos. ¡Vente, vente! ¡A ver! Por favor, suscribirse a absolutamente todo el mundo. Pam, 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 pam. Porque ahora mismo están discutiendo con mi. Porque esto no lo vais a ver en otro canal. Y podemos superar a maldito Cristiano Ronaldo. Yo confío en la mafia rusa. Entrar a la familia más potente de YouTube porque vivimos al jodido máximo. Y por eso estamos en la cárcel, porque yo intenté salvar a mi amigo que estaba jodido. Yo siempre respeto a los amigos. Tiene cinco minutos. Los estoy cronometrando. Légalo muy en cuenta. Le estaré vigilando por la cámara. Cuidado. Hay una jodida cámara ahí. Se le abrirá la puerta de la agenda cuando usted termine. Vale, vale. Vale, ya está tranquilo, joder. Con mi abogada saldré de aquí. Pero a mi amigo lo sacas hoy y punto. Él no puede dormir en la cárcel. No puede dormir aquí. Acabo de tener una idea brutal. ¿Y si sobornamos al policía? Imposible, tío. Si sobornamos al policía. Pero, bro. Que sobornamos al policía y ya está. Pero que sobornos son todos unos corruptos. Ya lo sé. Lo único que hay que hacer es llevarse bien con él. Pero, ¿cómo nos vamos a llevar bien con un maldito policía? Vamos a sobornarle. Ya está. Mira cómo he venido vestido. Ya lo sé. A sube muy super mal. Pero da igual. Vamos a sobornarle. O a él le salga de la punta de la mano. Pero, ¿esto no puede ser así? ¿Lo sabes eso ahora? ¿Pero qué puede ser así? Puede ser así. Si no tengo una orden judicial que especifique que esa persona no puede estar en mi centro. No, Arta, que es imposible que se te cae el pelo y está todo grabado. Si sobornamos, te vas a ir a la cárcel para toda tu vida. Pero, bro. ¿Cómo me voy a ir para cárcel para toda la vida? Y le decimos que vamos a sobornarle. Que desactivamos esa cámara justamente que está por aquí. Y después aquí. Ya entiendo que nos quedan dos minutos. Escúchame, Juan. Escúchame. 17 años los que tienen. 17 años. ¿Cuánto falta para los 18? No te has leído nunca nada de leyes, ¿verdad, campeón? No, no te has leído nada. Por eso yo tampoco debería estar aquí. Por mucho que tenga 18 años sin ningún delito. Se puede juzgar como adultos respecto a la gravedad del crimen y al tiempo que falte para que cumplan la edad de mayor de edad. Perfecto. Me intento hacer el primer decreto de la cárcel. Déjame conseguir ese puto papel. Vale, pero que... Que da igual el papel, que el papel no sirve para nada. Tenemos que... Que les voy a meter una denuncia. Tenemos que sobornarle. Ya está. De momento. Hazme caso, hazme caso. Sé que has estudiado lo de jurisprudencia o como quién les quisiera llamar. Pero tenemos que sobornarle. ¡No! Todo el mundo tiene un precio. Todo el mundo tiene un precio, joder. ¿Quieres sobornarle? Ya se que tenemos mañana. Me voy a cojones. Vente, vente, pero vente tú también, ¿no? Perfecto, ya está, ya está. Ok. Tú eres tonto, te pasa algo por la cabeza. Que te pueden meter preso de verdad. Pero que no me van a meter preso. Ahora me cortas todo como una confusión. Que me da igual, nos queda menos de un minuto, tío. Y hay que sacar también a TAC, tío. No puedo estar por... Ya, ya lo sé. Pero que necesitamos simplemente dinero para sobornar al policía. Es la mejor idea que podemos tener. Que no, Arta, cállate. Tú sabes lo que me ha costado encontrar esto. No va a llegar aquí. Esta cárcel está súper escondida. Y nadie os coge el teléfono. Ya lo sé, pero Lándar, por favor, por favor, hazme caso y lo sobornamos, tío. Que no, que no, Arta, que te calles. Que siempre me voy a ir. Nos queda nada. Viene, viene el poli, viene el poli. Dile que te quieres quedar, por favor. Por favor, dile que te quieres quedar. Me quiero quedar dos minutos más. Por favor, dos minutos más. Dos minutos más, ¿cómo que princesita? Vale, vale, Arta. ¡Cállate! Ya está, ya está, déjalo. Te ha acabado el tiempo con este. Quiero cinco minutos con mi tropliante. Por favor, Nakan, quédate, que hay dos malditos policías aquí al lado mía. Tienes tres minutos, ¿de acuerdo? Y estaré con el metano exactamente igual que ahora. Vamos. Por favor, por favor, por favor, por favor. Tres minutos. Vale, me cierro. Sacarme de aquí, soy menor de edad. Tengo tres minutos. Tengo cara de que me importe. Tengo tres minutos, me lo he ganado seguido. ¿Con él? Que sí, conmigo, conmigo. ¿Con él, García? Llegamos tres minutos con él y a tomar por saco. Tiene tres minutos. Vale, esto creo que el túnel, el túnel está abierto. Está abierto, así, señor. Bueno, Nakan, sácanos de aquí, bro. Vamos, 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 vamos. Yo llamo ya a mi abogada para que me saque de aquí. Creo que tu abogada no puede llegar a esta cárcel porque está literalmente debajo de la tierra. No, no, no. Tengo que... ¡Ah, ah, ah! Hostia, aquí viene, viene el tío. Hay que irme a ir de aquí para... Vale, te voy a ir de aquí, hazlo perfecto. Vale, entonces, ¿cómo salimos de aquí, bro? Que tú no eres abogado. No, pero se lo están creyendo. Hay que hacer una silueta como que yo estaba aquí abajo. Yo no he hecho nada de estrés. Yo no estoy haciendo nada, yo me voy a poner a dormir. Lo que pasa es que me están molestando ellos con sus gritos. ¿Qué quieres? ¿Una suite para ti o algo? No, no, lo único que quiero que le diga es que se calle la boca al psicópata ese. Vale, bro, ok, perfecto. Ok, yo que ya está, déjale, déjale en paz, déjale en paz. Me dices algo, ¿vale? Eh, déjale, dale. ¿Qué? Ya he acabado de hablar con otro cliente. Ya he acabado de hablar con otro cliente. Está terminado por ahí, ¿no? ¿Qué puta locura está pasando aquí? No tiene más con este cliente que hablar. Espéreme, escúcheme, me esperará usted en mi despacho. Vamos a hablar usted y yo sobre cómo procedemos a partir de ahora, ¿de acuerdo? ¿Qué está pasando en esta que hace todo el rato chillando en otro psicópata ese? ¿A mí qué me tiene que contar? ¿Yo a ti? Sí. Te voy a decir que si te molestan los ruidos, que te jodas. Vale, pues ya está. Vale, que si no te gusta el colcho, que te jodas. Vale, pues ya está, no pasa nada. Alguna cosita más. Pero que si le puede decir al psicópata que se calle, mejor que mejor. ¿Quieres que te vuelva a meter y eso lo dices tú? No, por favor. Te acostumbras a su ruido y la oyes como si fuera una nana para irse a dormir. ¿Qué te parece? Me parece genial. ¿Sí? ¿Te parece genial? Sí, sí. Vale. ¡Rápido! ¿Qué coño lo quiere? Un regalo para ti. ¿Qué tiene? Vale, vale, procedemos con el plan. Rápido, rápido, rápido. Esto por aquí, vale, rápidamente. Manta, como que si yo estaba durmiendo, vale, como si fuera mi cabeza. Y yo creo que, vamos, queda perfecto. O sea, queda genial. Como si yo estuviera durmiendo ahí. Vámonos, 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 vámonos. Vale, que están, están ahí, están ahí, están ahí. Vale, que cerrar la puerta. Por eso sí, perfecto. Y esta también se cierra. Genial. Necesitamos conseguir el dinero para sobornar al policía. Selección. Como usted entenderá, estamos haciéndonos un favor puntualmente. ¿Cómo que un favor? Si la trapo está querido. Aquí, o sea, entre comillas, abogado. Ninguno de los dos ha hecho la cosa, bien. ¿Podemos partir de esa base? Sí, pero ¿por qué está en otro chico con presión a mayor de edad en la casa? Esa es información clasificada que yo no le puedo revelar. Son cuestiones políticas y judiciales. Nosotros no somos quienes emitimos veredictos. Nosotros nos dedicamos a hacer cumplir lo que nos llega. Se nos ha llegado... Tírami, tírami. Yo soy un funcionario de prisiones. No, pero usted es el jefe y tiene que proceder a decirme qué ha pasado. Necesito una orden judicial conforme usted tiene que ser informado. No le puedo dar una orden judicial si no sé por qué está en cárcel. Yo no debería estar en la cárcel porque básicamente soy menor de edad. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. El secreto de sumario, a no ser que un juez dictamine que el secreto de sumario debe abrirse para usted. Comprende el punto de muerte en el que estamos. Pero usted sabe que si yo le denuncio, tengo pruebas de hecho de que hay menor de edad en la cárcel, usted va preso y ya no será el funcionario. Sino que será un preso más. Y sé que a un policía no le gustará estar preso. Mientras que en Alcara habla con la policía, necesito irme de aquí, tío. Y aquí, mal rollo, ya sabéis, esta sala se ha dado un poco mal rollo. Así que o me da la información o tendré que salir por la puerta y básicamente ir a denunciarle. Tengo las pruebas y sabe que tiene las depresas. Muy bien. Usted está dando por hecho que un proceso judicial que puede alargarse durante 2-3 años va a ser dado de efecto inmediato. Eso no va a ocurrir, lo primero de todo. Y el segundo punto es que usted sabe perfectamente, porque a lo mejor se piensa que está hablando con un tonto en el culo, pero no es el caso. Usted sabe perfectamente que yo puedo alegar desconocimiento de causa. ¿Este acuaducto a dónde lleva, tío? Necesito encontrar la llave porque por aquí tiene que haber un túnel. Vale, esto tiene que ser una llave. ¿Esta cosa a dónde lleva? Vale, lleva como a un coso súper extraño, pero esto es imposible que sea la llave de aquí. O sea, es totalmente diferente. Claro que aquí la cerradura es una y ahí la cerradura es otra, tío. Aquí la cerradura es un poco más pequeña. Puedo hacer, puedo encargarme de decir que no. A mí no se han transferido datos como, por ejemplo, la edad del detenido. O puedo incluso alegar que por la cercanía a la mayoría de edad, esta persona puede estar bajo régimen penitenciario de mayoría de edad. Aunque no lo sé. Y usted sabe que todo esto la ley lo contempla. Podemos meteros una engrucijada con abogados, no tengo ningún problema. No es el primer listillo con maletín que viene a decirme lo que tengo o lo que no tengo cárcel. Ah, qué cosas hay más aquí. Esto, esto, esto no puede ser una llave, tío. ¿Cómo la comparecione que estar en la otra sala? Déjame salir de aquí, por favor. En la otra sala, que es la sala de la armería. ¿Quieres tú la mancha en su historial? No, la mancha la vas a tener tú porque vas a dormir queso. Yo te digo, o sacas a mis otros clientes, o la vamos a tener. Yo voy, voy a un juicio, no tengo ningún problema. ¿Sabes qué va a sacar preso? Tengo pruebas de que hay un honor a la cárcel. Y tengo pruebas de cómo lo tratas. Tengo todo grabado. Eh, hola, hola, hola. ¿Tiene luz? Perfecto. Vale, ya sabéis que aquí tenemos un montonazo de armas. Aquí hay una caja fuerte que abrimos el otro día. Un baúl de armas que no había absolutamente nada. Y una maldita cámara de seguridad. Aquí también hay una cámara de seguridad. No sé si me habrán visto escaparme por ahí. Pero es que, ¡ah! Yo no tengo nada más que decir aquí. Usted sabrá. Tiene hasta que salga por la puerta para pensárselo. No le voy a dar más tiempo. Pero, bueno, si no, si quiere que le defienda el caso, ya me meto. ¡Venga aquí! A ver, chicos, silencio. ¿Sí? Pero, la idea. Bueno, al menos le funciona lo visto. ¿Qué es lo que le tiene que dar? Le tiene que dar un papel súper extraño. Quiero los dos casos. Está sacando los dos casos. O sea, el mío y el de ataque. Pero es que yo no tengo que estar en la cárcel. Ataca, lo mejor. Sí, pero yo no puedo. Ni legalmente, ni ilegalmente. ¿Qué es eso? Un ataque. Yo de la princesita. La princesita. Entre comillas soy yo. Porque tengo el traje de mujer. Bueno, pues me llevan los expedientes. Los tengo por fin. Y, bueno, voy a hablar con mis clientes. Perfecto. Yo estoy, entre comillas, fuera. O sea, yo no estoy llena de esa. Así que tienes que estar hablando con Atac. Ahora en esta cárcel, no mataste. Cuánta locura. Hay que avisar a Atac que tengo un túnel. Atac, tengo un jodido túnel. Atac, tengo un jodido túnel. Vete, vete a hablar con Atac. A tiempo. A tiempo. Vale, sí, sí, lo sé, lo sé. Ya está. Vete, 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 corre. ¿Qué pasa? Tengo los expedientes. Tengo el tuyo y el de alta. ¿Qué dices, bro? ¡He ganado! ¡He ganado! A ver, enséame, enséame eso. ¿Dónde puede estar la maldita chava? Aquí en mi caminado. No, la tengo. ¿Sí es esta? Soy la maldita mejor persona de la historia. O a lo mejor de Atac, no. Aquí es imposible. Atac, se han acusado a los dos de lo mismo. Solo puede caer un año entero. ¿Qué dices? ¿Un año de cárcel? Así es. A 10% porque mira, aquí tengo tu expediente. Como eres mayor de edad, 100% te va a caer un año de cárcel. Vale, a saber dónde lleva esta maldita locura. A ver si es esta. La última. Sí, 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 sí. Es esta, vale. No sé lo que es esto exactamente. Para aquí la flecha indica que para el otro lado, ¿vale? Buah. Perfecto, perfecto. Porque yo, obviamente, no puedo salir por esa puerta porque están hablando ahora mismo. Que esto es como un maldito túnel. Como que 100%, bro. No sé lo más. Es imposible, bro. ¿Qué es lo que estoy soportando? A este no puedo soportarlo. Pero escúchame, bro, es imposible. O sea, esto es fake, es fake, bro. Escúchame. Bromo, ya viene a mi bro. No, bro, es fake. Si no, el de Arta se va a absorber porque es menor de edad. Te vas a quedar aquí tú solo. Yo creo que esto es una broma, bro. Buah, a saber dónde me lleva esta jodida locura, tío. Pero necesito salir de aquí 100%, ¿vale? Con mucha calma. ¿Dónde me lleva esto? Esto es tu túnel más largo. O sea, esto no tiene sentido. No pensé que me quede solo aquí. Porque es menor de edad. Pero os quieren... Vale, mañana vendrá mi abogada. He hablado con ella ya. O sea, yo creo que mi abogada me sacará. Y sabrá si esto es una broma, si no es una broma o qué cojones es. ¿Por qué? Esto no es cosa de cabeza. Buah, 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 buah. No sé lo que está pasando por ahí, pero hay una verja ahí, ¿eh? Vale. Vamos a estraparnos por este maldito túnel. Vale, silencio. Con muchísimo silencio. Estoy ahora mismo más concentrado que nunca. No sé por dónde voy a salir. ¿Qué cojones, tío? ¿Harta me escuchas? Shh, cállate. ¿Por qué? No te jodan, no te jodan, no te jodan. ¿Dónde estás, bro? Acabo de ir por un joder. Súper raro. Hostia, ¿qué haces aquí fuera, bro? ¿Ha estado aquí en la sala? Sí, pero escucha, me ha dicho que tenía un año de cárcel o algo así. ¿Cómo que un año de cárcel? Pero eso es full mentira, bro. ¿Un año de cárcel? ¿Un año de cárcel? ¿Un año de cárcel. ¿Y a mí también? ¿Y yo también? No sé, bro. Tú creo que también. ¡50! Este pavo está putamente loco. Vale, el caso es que necesito dinero porque voy a sobornar a los policías. Yo tenía dinero antes. Voy a sobornar como que tenías dinero. Lo juro. De hecho, no tengo unos caramelos, si te vale. Creo que he encontrado algo. Mira, mira. ¿Qué pasa si tú? ¡Cállate! ¿Os parece bien que yo intenté sobornar a los policías? Claro, bro. De hecho, yo antes he sobornado para que me dejen pasar, bro. Vale, pero la cosa es, no sé si me van a aceptar el dinero porque... Conseguir dinero en la caja fuerte. ¿Crees que hay dinero en esa caja fuerte que no pude yo abrir en el anterior vídeo? Que está justamente por aquí arriba. ¿Es un lingote de oro? Pero vamos a coger un lingote de oro. Eso vale más que el dinero, bro. Ah, pero que hay lingotes de oro. ¿Lingote? Eso vale como 100.000 euros. Coge uno. El oro está muy bueno. Sabe a chocolate. ¿Cómo sabe a chocolate? ¡Cállate, joder! Me dieron unas monedas que valen. ¡Shh! Vale, tenemos la primera llave justamente por aquí. Claro, la segunda llave es la de gente en el anterior vídeo. Vale, vamos a abrir esto por aquí. ¡Ábrela, bro! ¡Dale, la estoy abriendo, la estoy abriendo! ¡Dale, bro! No sé si es esta llave. No sé si es esta llave, joder. ¡¿Qué abres?! ¡Que sí, cállate! Tío, harta, te sacanos de aquí, estoy estresado ya. Sí, sí, sí. No, creo que no es esta llave, bro. Vale, a ver, ¿esta llave cuadra aquí o no cuadra aquí? No entiendo. Vale, esta cuadra aquí, vale, está bien. ¡Harta, bro! ¿Dónde están los policías? Está viniendo un policía. Está viniendo un policía, bro. Silencio, 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 joder, silencio. Silencio. Cierra, tío, paso, de verdad. Vale, harta, harta. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Vale, necesitamos abrir esta caja. ¡Vamos buscando! Esta caja. Necesitamos abrir esta caja. ¡Que dejes de robarte! ¡Pero harta, que te van a meter por un delito real! ¡No por el que te han puesto falso! Vale, entra, entra. Pero que no abras esto, ¿qué haces? ¡Para, para! ¡No tengo! ¡Que pares! ¡Mácar, ¿por qué? ¡Que pares! ¡Pero que vamos a sobornar el público! ¡Porque te van a meter en la cárcel de verdad! ¡Que no! ¡Cállate, cállate! No vas a abrir esto. Por favor, Mácar, por favor, te lo pido, por favor. ¡Por favor, te lo pido, por favor! ¿Qué hay? Bro, hay editor censura esto. Hay cosas que la verdad es que son, bueno, ya sabéis, cosas que son un poco ilegales, pero bueno. ¡Venga, venga, venga! ¡Hay un poco! ¡Pesa, mirad! ¡Sigue, pudo! ¡Para, para! ¡Pero es real! ¡Esto es real! ¡Esto es real! ¡Un maldito guiro pesa esto! ¡Que no larga! ¡Para, para! ¡Deja! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Deja esto! ¡Deja esto! ¡Ya está, ya está! ¡Déjame, joder! ¡Déjame! He venido de buena fe a salvaros. He conseguido vuestro expediente, lo he conseguido todo. Vale, Mácar, pues ya está. Están a punto de salir, eres menor de edad, lo tienes todo para ganar. ¿Por qué vas a robar para que te metan a nosotros? No, 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 he escuchado, he escuchado. No quiero nada. Contigo, y sabes que estás mintiendo. No, chicos, vengo el oro. Pero estamos tontos, se me harta quiere robar. Le van a venir en la cárcel, lo van a meter a los dos. ¡Pero los quieres sobornar a los policías! ¡Pero los quieres sobornar! ¡Que no! ¡Pero se lo ha cogido en la sala de seguridad! Esto es la siguiente, lo único que tengo que hacer es llamar al maldito policía estando dentro de la celda. Vale, uno, uno, perfecto. No, no, es cierto, es un delito ficticio que te han metido. Es que, brosa, a mí me has inventado lo de que yo tengo que estar aquí, bro, y lo sabes. Vale, vale, lo vamos a meter justamente por aquí. Vale, importante, vamos a quitar justamente esto aquí y esto 100% de aquí está cerrado, perfecto. ¡González! ¡González! Que es básicamente el policía corrupto, que no es el jefe. ¡González! ¿Qué son los chingidos? Eh, ¿puedes venir un segundo? ¿Qué? Pero vale, necesito que te caes un segundo. ¿Por qué me escuchas? ¿Qué? ¿Por qué me callas? No me han descayado a mí, ¿eh? García está por ahí. Sí. Vale, pues necesito que no nos escuche. Estoy hablando con el preso, jefe. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. ¿Cómo te va a pasar? ¿Cómo va? No sé funciona. ¿Qué quieres? ¿A cambio de dinero me sacarías de aquí? Acepto. Vale, pero lo que no tengo es en realidad el dinero. Tengo un lingote de oro. A ver. ¿Te sirve? Enséñamelo. Eh, a ver. Te lo voy a tapar con la manta. ¿De cuño has sacado esto? Toma. Vale, que no te vaya el garcía. Joder. ¿Lo tienes? ¿De cuño has sacado esto? No preguntes. Pero sácame de aquí ya. Sácame de aquí ya. Sácame de aquí ya. Me está sacando. Me está sacando. Me está sacando. Me está sacando. Corre, corre. Ábreme. Ábreme. Vale, perfecto. Corre, corre. Corre, corre. Me voy, me voy, me voy, me voy. Estoy paseándome. ¿Paseándote? Quinto de por mí se va a pasar. Nada, jefe. No pasa nada. Nada, nada. ¿No ha pasado? Nada, no ha pasado nada. Ahí habla con el abogado y lo tenemos que sacar de la cárcel. ¿Como ahora? Ahora mismo. Sí, sí, sí. Lo tenemos que sacar. Sí, me tenéis que sacar. Señoras, pelotas y chavas. ¿Dónde está el puto abogado? Está ahí. Hablé con él. ¿Cómo que lo tenemos que sacar ya? ¿Qué significa esto? Esto es lo que nos ha hablado, ¿eh? Me tengo que ir ya. Sí, sí, se tenía que ir ya. O sea, tiene una buena gente. Me voy a ir con tu compañero y, bueno, a él tampoco le gustaría dormir en el calabozo esta noche. Así que él ha cedido. Tiene que ceder usted también. Me llevo a mi cliente que es menor de edad y al mayor de edad. Efectivamente. Al mayor de edad también me lo va a llevar. ¿Por qué? Porque no tiene ningún delito. Porque en la ficha que me ha dado usted, usted es totalmente sin autónomo. Tiene que aceptar la jefe, ¿verdad que sí? La verdad es que sí. Porque aquí no pone ni siquiera los delitos que tiene. O sea, simplemente pone que tienen que pasar a orden judicial. ¿Me está diciendo que les quiere caer un año? A mí también. A mí también me toca los cojos, García, pero creo que es la situación más conveniente para los dos, ¿no cree? A mí me da chula. Yo no tengo una puta orden. ¿Está claro, claro? Yo no tengo ninguna orden. Esto tío se viene a la celda inmediatamente. Tú chapa la boca, ¿eh? Tú chabla. Nacar, sáqueme de aquí, por favor. Nacar, sáqueme. Cuidado, el menor. Tú rebasas a mi bolsito. ¡Me estoy de la picao! ¡Atrás! 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 ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Pira! ¡Vamos! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Vamos! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Para adentro! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ya! 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 ¡Ais a acabar conmigo! ¡Ais a acabar conmigo! ¡Coprame, blanco! ¡Guapo! ¡Te vengas conmigo! ¡Ya! Si queréis saber lo que ha pasado, tenéis el link en la primera línea de la descripción. ¡Suscríbete al canal!